¿Te quedas a comer? Tengo pizzas No sé muy bien por qué vengo Pero me han dicho que te buscara y... ¿Puedes hablar? Ahora me voy a dormir Por la mañana vete Pronto de querernos, Paula No, de la hora Bueno, pues El otro día fui a cuidar a Toni, ¿te acuerdas? ¿Perdona? Y viniendo aquí, pues, no sé, paramos en un semáforo Y me tocó un poco la pierna Bien, creo Bueno, verás, cuando mis padres se divorciaron Mi madre quiso mi custodia Y mi padre la custodia del perro Así que ya te puedes imaginar Mira, a mí tampoco me apetece estar aquí Pues que me tocó No, eso quiero yo Lo que te pasa Es que estás celosa, Lisa Porque yo he salido Porque yo tengo una vida Tengo una oportunidad Tengo una oportunidad